malayo le tocó nada y a mí me toca teutón boludo pero que le pasa a este matchmaking de mierda le toca a malayo y a mí teutón boludo qué mierda hago contra malayo con teutón la caballería más lenta del mundo tengo invitando ya lo invité al machete cuando venga argentina no creo que sea pronto porque él ya se tomó las vacaciones pero si en algún momento viene va a estar divertido con el machete imagínense prender stream y aparece el machete ahí tomándose un par de birras sabemos que a la quinta ya le hace efecto y ya empieza a hablar momento de ir torres no contra un malayo torres no sé puedo medio puedo romper un poco el partido que creo que necesitaría algo así un torre guerrilla pues puedan dar no pero tengo una sal con la civil no me toca ninguna tierra tiene ese porque las tecas yo no lo considero top top lo considero mitad de tabla la verdad no es una así pero bueno el enemigo ahí le tocó a mi hermano que tampoco es muy agraciada bueno abrimos torres es la pregunta vamos por estas ovejitas y seguimos aludiendo me come me come me come salen partidos buenos y rápidos a esta hora la verdad que está buena es un buen horario si tiene mal mapa en la torres que estábamos haciendo ya me olvidé que estaba haciendo boludo pasó tanto tiempo que casé el segundo jabalí donde no vamos a poner la casa como en cinco minutos perdés un poco la noción de lo que estaba pasando es un juego que no te puede distraer la verdad me faltan dos ovejas no parece que no no toda la comida bajo el tc es muy villero si pongo el campamento minero en la piedra para upear nada estaría bien me parece el tema es que si me escautea ¿no? no creo que con el puntaje no me va a escautear pongo atrás y dije si vamos a probar fruta divertirse un rato bueno recuerden que en un rato empezamos el análisis de rex vamos a ver quien quiere participar la idea es hacerlo primero para suscriptores y bueno y el cualquiera que se suscribe va a tener el análisis de rex piensen que esto en general vale plata con lo cual está bien que seré medio pete pero seguramente puede ayudar a un par más después hacemos el sorteo después de este partido a ver quien liga el análisis de rex alguien que esté en condiciones de poder sumarse al discord y charlar un poquito bueno vamos a hautearlo ahora sí bueno juntar las nuevas y no está juntando ahora ok al menos las risas no van a faltar en este partido tengo para doble torde ya ya me escoteo que culo si me opio antes que yo y uke 18 po ay no me pinchó que mal timing qué malas ordenes no tengo ni para una galería y 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 Opa, papapapá No, me pinchó, qué mala leche 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 No, me pinchó ¿Qué pasa, qué mala leche